¿Qué tal? Buenas tardes. Los recibimos nuevamente con mucho gusto en este podcast de Reimaginando Tijuana, a nombre de todo el equipo de Tijuana Innovadora, quienes hacemos este proyecto con mucho amor a la ciudad. Pues también al Consejo de Desarrollo de Tijuana, al Consejo Coordinadora Empresarial de Tijuana también, ahí el CCE. Aquí a SIG Productions y a Diana Rubalcaba, que siempre nos reciben cada martes aquí para grabar este podcast. Y bueno, la bienvenida a nuestro coanfitrión, Jair Hernández, el doctor Jair Hernández, que además estamos de presumidotes porque ya hicimos el segundo taller de Reimaginando Tijuana. Así que ya irá a platicar un poquito de cómo nos fue en la sesión pasada para que estén pendientes y se sumen a los siguientes talleres de Reimaginando Tijuana. Y bueno, esta tarde le queremos dar la bienvenida a una gran amiga, colega y una apasionada de Tijuana. La verdad que es un personaje que se ha llevado toda su vida profesional prácticamente, promoviendo las bondades de Tijuana. Ha trabajado también, obviamente, en el servicio público. Y bueno, les quiero platicar un poquito de Malú Clemente Jordán. Bienvenida a Malú, me encanta que estés aquí acompañándonos. Bueno, Malú es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y desde 1990 ha trabajado como publicrelacionista, colaborando por más de 20 años con figuras políticas como el arquitecto Héctor Osuna Jaime, a quien le damos siempre un abrazote porque él también ha sido parte de este proyecto de Reimaginando Tijuana. Y el licenciado José Guadalupe Osuna Millán, ha sido también catedrática en la Universidad Iberoamericana, donde disfruta compartir su experiencia con futuros comunicólogos. En 2004 fundó Imagen con Estrategia, un despacho especializado en estrategias de imagen pública y corporativa. Actualmente asesora experta en vivienda vertical y mercado inmobiliario en Bustamante Reality Group y está comprometida con la comunidad, participa en organizaciones ambientales y promueve el empoderamiento femenino con habilidades en relaciones públicas, comunicación organizacional y manejo de crisis. Malú ha alcanzado destacados logros en su carrera y bueno, ahorita vamos a platicar algunas facetas de su trabajo. Obviamente el tema aquí es Reimaginando Tijuana, pero es importante reimaginar Tijuana a través de una formación como la tuya, como publicrelacionista, cómo vendes a Tijuana, cómo enamoras a la gente que viene a Tijuana. Platicanos un poquito de tu trayectoria y ahorita entramos al tema de la vivienda aquí con Yair. Muy bien, pues muchas gracias Ale, feliz, feliz de estar aquí contigo compartiendo como colegas, como publicrelacionistas, pero sobre todo como tijuanenses. Y Yair, pues muchas gracias también por todo el apoyo que nos das y abrir los espacios. Sí, pues soy una tijuanense de corazón nacida aquí, muy cerquita de estas instalaciones y muy comprometida con todas las bondades que tiene nuestra ciudad. Lo acabas de decir muy bien, Malú vende la ciudad, realmente sí, hay situaciones desde la infancia, adolescencia, donde nos da un poquito de preocupación cuando no se habla como uno quisiera de la ciudad. Entonces, desde ahí es que yo dije, pero si yo vivo tan bien, tan a gusto, tan tranquila, con muchas oportunidades de estudio, de capacitación, de trabajo, ¿por qué escucho algunos comentarios que son negativos? Así fue como yo siempre he tomado como premisa resaltar lo bien que se vive en la ciudad de Tijuana. Y así como lo comento con mis hijos y con quien puedo, pues hay más gente buena que mala, ¿verdad? Entonces, mi desempeño en estos últimos cinco años ha sido a través de Bustamante Realty Group, una firma inmobiliaria, pues la más importante aquí en la región, en Baja California. Y dije, bueno, ¿cómo desde esta trinchera podemos resaltar todas las bondades de la ciudad y todo lo que transforma positivamente? Ya vamos a entrar al tema de la vivienda vertical, ¿cómo es que se va transformando? Pero en lo que respecta a mí, pues sí fueron algunos años, por no decir, alrededor de 20 años en la función pública y ha sido una de las mejores etapas de mi vida, puesto que estar en esta función, ¿sí?, de apoyo a la ciudadanía, sobre todo comunicando lo que los gobiernos hacen, pues es una tarea ardua, ¿sí? Hasta que hace algunos cinco años aproximadamente me invitan a colaborar Héctor Bustamante aquí a esta firma y dije, bueno, ¿por qué no, verdad? Ha sido realmente, aquí entre nos, ha sido fácil vender Tijuana. No me ha costado trabajo. ¿Por qué? Pues porque es una ciudad que tiene muchas características que la hacen atractiva a los ojos del mundo entero, ¿no? Turismo médico, su desarrollo gastronómico, cultural, turístico, su desarrollo económico imparable, su clima, su cercanía con California, su cercanía con áreas turísticas como el valle, como todo el estado y mucho más, ¿no? Entonces eso, eso, pues es muy interesante poderlo estar comunicando, comunicando, ¿verdad? No, pues qué interesante, Malú, qué interesante trayectoria. Bienvenida a este podcast que justo busca, pues, promover, ¿no? En la ciudadanía que reimaginen su ciudad, la ciudad que quieren, la ciudad que quieren heredar, ¿no? A sus hijos, hijas y desde luego hoy, pues, toca el tema de vivienda vertical, ¿no? Todo un tema justo, pues, que lo podemos ver desde muchas aristas, ¿no? Y desde luego nos encanta tenerte aquí. En ese sentido, por ahí me di a la tarea de tomar algunos datos, ¿no? Uno de los datos es, bueno, que Tijuana es una metrópoli que crece por arriba de la media nacional, ¿no? Lo que significa que, pues, hay muchas personas viviendo en Tijuana y eso implica, pues, la demanda de vivienda, ¿no? La demanda de vivienda y en este sentido hay una política pública que se llama el programa de desarrollo urbano del centro de población de Tijuana, 2023-2040, es decir, es un plan estratégico que justo, pues, tiene como principal motivo el que el desarrollo inmobiliario ya no sea horizontal, sino vertical y también muy vinculado al desarrollo, ¿no? De lo que han denominado creación de distritos de regeneración económica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la vivienda, el desarrollo de estos, de esta vivienda vertical está vinculada a servicios no socioeconómicos, es decir, desde otros servicios donde puedas comprar o ir a divertirte y en ese sentido están regenerando algunos nodos en la ciudad que nos muestra esa política pública. Bueno, para ya callarme y dejarte preguntarte, porque tenemos mucho que, nos tienes mucho que compartir, pues, Tijuana le está apostando, uno, desde el gobierno, desde este plano estratégico, dos, obviamente desde el sector privado, pues, el desarrollo de la vivienda vertical. Entonces, Ale, pues, muy importante, porque es un reto, ¿no? Para esta ciudad que crece, que es densamente poblada, no es el municipio más poblado del país, del país. Entonces, eso implica que, pues, demandamos dónde vivir. Ya no se puede hacia lo largo, hacia lo horizontal, pues, ahora va hacia arriba. No sé, adelante, Ale. Sí, se han ofertado… ¿desde qué año empezó como que ese boom que nosotros vimos? Porque ahorita, digo, ya vemos la ciudad, ya la… bueno, esta zona de la ciudad es una metrópoli, se ha ido un poquito extendiendo hacia otras áreas de Tijuana, pero bueno, se concentró un poco más aquí en lo que es la zona Río, la Cacho, todas estas zonas de aquí de la ciudad. ¿Ustedes cómo han sentido, cómo han percibido este boom? Ese crecimiento. Pues, a sus escasos 135 años, la ciudad de Tijuana, pues, ya camina como adulta, ¿no? Y en ese caminar como adulto, pues, entra a la tendencia natural de cualquier ciudad metrópoli, ¿sí? Y si hablamos de las zonas o ciudades que son, pues, un modelo en cuanto a desarrollo y crecimiento, pues, podemos hablar de Ciudad de México, podemos hablar de Guadalajara, podemos hablar aquí en California del centro de San Diego, podemos citar o pueden venir a nuestra mente varias ciudades con alto crecimiento económico y desarrollo, pero con más años de vida, ¿sí? Lo que sucede con Tijuana es que somos muy jóvenes, pero desde el nacimiento de la ciudad ha sido un nacimiento muy próspero, ¿sí? Esta tendencia, pues, ha llegado ya a nosotros, ¿sí? Y el desarrollo, tanto económico como cultural, nos lleva a buscar nuevos esquemas de vida, ¿sí? La vivienda vertical es un síntoma, es una característica de que la ciudad va prosperando, va creciendo. Y el tener desarrollos de uso mixto, ¿sí? Es decir, que combinan lo residencial con lo comercial, viene a ser un gran alivio, una gran solución, ¿sí? Lejos de, ¡ay, viene el caos! Tantas torres, se está viniendo más gente, ¿sí? Y qué va a pasar con el tráfico y demás. Es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, imaginémonos que estamos en nuestra residencia, sin usar nuestro vehículo, bajamos un elevador, caminamos unos pasos, llegamos a una plaza comercial y si nos citamos para temas familiares en un restaurante, pues ya no utilizamos nuestro vehículo. Si tenemos una cita de negocios, bajamos a otra área donde hay oficinas y también podemos este, laborar sin ningún problema, ¿sí? O, ¿qué sucede? En nuestros, bueno, en mis tiempos, para poder disfrutar de un verano, pues salíamos de casa a un hotel para disfrutar de una alberca o nos inscribimos a un gimnasio para poder disfrutarlo, usamos nuestro vehículo. ¿Para qué tantas actividades utilizamos nuestro vehículo? ¿Sí? Para ir a la limpiaduría, para ir a un gimnasio, para ir a un restaurante, para ir a una oficina. Entonces, todas esas actividades se reducen a poderlo realizar caminando en un proyecto de uso mixto. Entonces, mientras haya un vehículo menos circulando en el boulevard, es un gran alivio el poder tener, como mencionas, Jair, esos centros, ¿cómo mencionabas? Este, micro distritos. Distritos, así es, estos distritos. Y ya lo estamos viendo, ¿sí? En delegaciones como TAI, en playas de Tijuana, en esta zona de la Cacho, y lo vamos a seguir viendo. En los últimos cuatro años es cuando ha venido esto a ser más evidente, ¿sí? 2019, 2020. Y con esto quisiera dejar muy en claro el por qué realmente nos está sucediendo esto en Tijuana, ¿sí? Es un síntoma de la prosperidad y el hecho de que vengan empresas desarrolladoras muy fuertes de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, es porque sus ojos están puestos en una ciudad tan próspera. Así es. Si no fuera atractivo vivir en Tijuana, si no fuera atractivo chambear en Tijuana, no estarían aquí. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son quienes están invirtiendo o quienes están mudándose de una casa a una vivienda vertical? No es gente nueva que viene llegando. Somos los mismos tijuanenses que estamos buscando una forma más cómoda, ¿sí? De poder vivir, ¿sí? Quizá no en ese gran tamaño de casa, con ese patio que nos requiere mantenimiento, ¿no? Si no, en un departamento, ¿por qué no? Donde también voy a gozar de alberca, de gimnasio, de amenidades, de áreas verdes, de un fogatero, de un restaurante, todo en el mismo lugar. Entonces, ¡ah, caray! Entonces, nos vamos como acomodando. Si hablamos de lo social, la población de Tijuana, estamos buscando una forma de vida que nos ahorre tiempo, ¿sí? Hay una frase que me encanta que dice que la calidad de vida se mide en función al tiempo que dedicamos para nosotros. Y dedicar media hora, una hora al tráfico, pues no necesariamente es calidad de vida. Entonces, este tipo de proyectos de tendencia vertical vienen a aliviar un poco esa necesidad de vivir más en calma. No, pues muy interesante lo que compartes, ¿no? Sobre todo este vínculo con lo social, ¿no? Porque finalmente siempre decimos que una ciudad es de quien la habita y quien la habita, pues son personas. Y este dato que nos da sobre de que las y los tijuanas se están mudando a estos espacios. Yo quiero preguntarte, o sea, ¿cómo tú vislumbras, o sea, digo, es necesaria la vivienda vertical para esta ciudad convulsa, telúrica, como siempre decimos? Y quiero preguntarte cómo, o sea, si esta vivienda vertical va para un extracto de población, pues para todo mundo, o qué perfil de población, ¿no? Y finalmente, pues es importante también tenerlo claro. Qué tan accesible. Sí, yo creo que Tijuana es Tijuana para todos. O sea, tanto hay un buen restaurante con una excelente cocina, ¿sí? A un precio módico, como en otro espacio, con otro nivel en cuanto a costos, también lo hay en vivienda. Entonces, es tan bondadosa la ciudad que tiene oferta o tiene espacios, opciones para todos los gustos, presupuestos y necesidades, ¿sí? Y ciertamente, en la zona que le llamamos dorada, que es la Cacho, Hipódromo, Río, Chapultepec, hasta playas de Tijuana, ¿sí? Vemos principalmente estos desarrollos verticales. Sin embargo, también estamos viendo cada vez más hacia la mesa, hacia Otay, pegado hacia Rosarito, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay esa demanda. Hay esa demanda, ¿no? Y sí hay, afortunadamente, opción para diferentes presupuestos. El presupuesto del recién egresado que acaba de encontrar… Es lo que te iba a decir, ¿qué onda con los jóvenes? Exacto. Que acaba de encontrar un muy buen trabajo y dice, este es mi momento, ¿verdad? Ya te viste, ¿verdad? Sí, este es mi momento. Voy a ahorrar. Tengo por ahí unos pesos o tengo unos dólares, ¿no? Y voy a seguir ahorrando. Ese es el tema, ¿eh? La forma de pensar, la visión en cuanto a ser inversionista. Porque, pues, todos somos inversionistas. Invertimos en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra alimentación, en nuestro ejercicio. ¿Para qué? Para un futuro. Para estar sanos, para estar fuertes. También invertir en una propiedad es darnos de entrada tranquilidad para un futuro. Entonces, tanto el joven, ¿sí? Que tiene esa posibilidad y esa inquietud de tener ya una propiedad, lo va a poder tener. Como también aquella pareja de papás que ya se encuentran con el nido vacío. Que los hijos ya se fueron, que ya se casaron. Ya no quieren casa, que quieren algo más chiquito. Así es, que la casa ya quedó muy grande, Ale. Que ya hay escalones, que el mantenimiento y que están solitos. Entonces dicen, bueno, ¿qué tal si vamos a un lugar donde no estamos solos? Estamos cuidados las 24 horas, ¿sí? No vamos a necesitar utilizar nuestro vehículo porque caminando vamos a ir a restaurantes, a cafecitos y demás. ¿Sí? Voy a tener servicios, voy a tener seguridad las 24 horas. Y vaya, pues sí es una opción también, ¿verdad? ¿No se han enfrentado ustedes, por ejemplo, ahorita en este caminar con los edificios, al tema infraestructura, al tema… Digo, el metro cuadrado en Tijuana obviamente también se ha elevado, ya hay poca tierra y se tiene que crecer hacia arriba porque ya como dice Yair, hacia los lados no se puede. Pero, ¿qué retos han enfrentado ustedes? Porque digo, nosotros en lo general los que estamos viviendo en otras áreas de la ciudad, pues que el agua, las vialidades, la basura… ¿Ustedes cómo están enfrentando este tipo de retos? Claro, el reto es grande, el reto es grande y la ciudad no puede parar su desarrollo, ¿sí? El desarrollo sigue sin freno y el reto es obviamente para los gobiernos porque van siguiendo al desarrollo. Quisiéramos decir como en otros municipios que va a la par, en municipios que crecen con otro ritmo, como Mexicali, como Ensenada, ¿sí? Pero la realidad es que Tijuana va muy acelerada, ¿sí? La buena noticia es que las empresas desarrolladoras que llegan a Tijuana han llegado con un gran compromiso social. Y cómo ves que la empresa desarrolladora también para mejorar el entorno no solamente se compromete a crear un proyecto vertical, sino que también dice voy a destinar para habilitar las calles aledañas, para habilitar y mejorar el parque de la esquina, para que los vecinos entiendan y conozcan y disfruten de una zona mejor. Entonces, esa es una buena noticia y seguramente ya se han dado cuenta. Aquí en la esquinita del Landmark. Así es, sí, el desarrollo donde voy a poner comercial. Bueno, yo digo, es que yo he visto ese. Ahorita que me dices, yo he visto ese que lo han metido. Ay, gracias, Ale. En el Landmark, Tijuana, es un ejemplo, ¿sí? La zona Bulevar Aguacaliente, la zona de la Gabilondo y la Cacho, ¿sí? Pues son zonas muy transitadas, muy queridas. Y muy viejas que las calles de verdad están. Exacto, que la infraestructura, incluso quienes estuvimos por aquí en el 93 nos dimos cuenta que esa zona era una zona polvorín, porque finalmente se vio afectada con temas pluviales, con esas lluvias torrenciales que tuvimos, ¿sí? Bueno, la llegada de empresas con capitales muy sólidos y muy fuertes vienen a mejorar, ¿sí? Toda la parte de infraestructura. Entonces, y esto es aquí en la zona que mencionas, pero si ponemos atención y vemos desarrollos verticales, nos damos cuenta que alrededor está mejorando toda la zona, ¿sí? Hay que sociabilizar todos estos proyectos. Y creo que vamos poco a poco, ¿sí? Entrando a esta nueva forma de vivir. Quien le apuesta a la vivienda vertical, le apuesta a la Tijuana del futuro, ¿sí? Porque en unos cuatro o cinco años más, Ale, pues esto va a seguir como tendencia, ¿sí? Pero vamos a estar más cómodos, ¿sí? Vamos a estar más cómodos. La casa es la casa, por supuesto, pero la vivienda vertical te viene a resolver mucho tema de lo que hablábamos hace un momento, del tiempo que tienes para ti, ¿verdad? No, sin duda, ¿no? El tiempo, la pérdida del tiempo es justo un elemento de, lo mide, ¿no? Cuando se mide pobreza, también se mide el tiempo que se pierde de ir de tu casa al trabajo, de la casa a la escuela. Entonces, pues sin duda esa es una estrategia muy interesante que implica retos, ¿no? Otro de los retos es pues el agua. Sí, así es. El agua es un reto, por ahí ya tuvimos un podcast vinculado a que se aproxima el yacero, en este sentido y me parece muy interesante, ¿no? La propuesta que tienen algunas desarrolladoras de vivienda justo vertical en el tema de como responsabilidad social empresarial, ¿no? O sea, también preocuparse por el entorno. No sé si nos vas a compartir el tema del agua, qué medidas o estrategias o qué vislumbra, ¿no? Al menos desde donde tú trabajas para hacerle frente al asunto del agua, ¿no? En los diferentes como desarrollos verticales. Claro. Cuando una empresa decide instalarse en una ciudad, en este caso en Tijuana, no solamente debe de prever su desarrollo arquitectónico, la infraestructura alrededor de la zona, sino también cuidar aspectos como el agua y como la basura, ¿sí? El tema de la basura es todo un tema cuando hablamos de vivienda vertical. El tema del agua es todo un tema en todos, ¿verdad? Entonces, hay desarrollos, proyectos como donde participo y tengo conocimiento porque ahí estoy en el día a día, donde, sí, se aporta también, se aporta a la ciudad, ¿sí? Para también tener infraestructura y almacenamiento de agua, por ejemplo, hasta para tres días, ¿sí? Entonces, quien decide invertir en un departamento pudiera pensar, híjole, ¿cómo me va a llegar? Y con qué presión me va a llegar y si se va el agua en la ciudad, ¿hasta cuándo me va a llegar si yo voy a vivir en el nivel 10 o en el nivel 15, ¿sí? Están preparadas las empresas para poder tener almacenamiento de agua, incluso tener plantas tratadoras de agua, ¿sí? Para uso de las áreas comunes, de las áreas verdes, ¿sí? Y en todo caso, también si hablamos de la basura, el poder tener un sistema de almacenamiento de basura donde también se pueda incluso hasta refrigerar. ¿Para qué refrigerar? Para evitar malos olores. Hoy en día, el cambio climático es real, ¿sí? Estamos cerca, si va a estar cerca el desarrollo de una plaza comercial, pues hay que tener presente, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, de ese nivel estamos ahorita en Tijuana, ¿sí? Con desarrollos que almacenarán agua para abastecer de una forma muy segura hasta el que viva en el penthouse, ¿sí? Con una presión, este, gracias a la inversión que se hace en el proyecto, ¿sí? Plantas tratadoras de aguas residuales, plantas generadoras de luz y refrigeración de basura. Entonces, ¿son inversiones fuertes? Claro que son inversiones fuertes, pero la empresa lo está absorbiendo. Lo está absorbiendo. ¿Va a tener un… eso se refleja en el valor de la propiedad? Claro, claro, se refleja en el valor de la propiedad. Entonces, sabemos que si el café, ¿sí?, viene de un grano desde Chiapas y me lo estoy tomando en Tijuana, va a tener un valor el considerar que viene desde allá y que lo estoy tomando en este momento. Y estoy dispuesta a pagar ese precio, ¿sí?, por disfrutar de ese grano de café que viene desde Chiapas. Entonces, en el tema vertical y de infraestructura, la población está tomando la decisión de absorber ese valor, de pagar por ese valor para tener esa comodidad. Claro, hay opciones de diferentes presupuestos. Es que tengo aquí una nota que la vivienda vertical ofrece la oportunidad de incorporar tecnologías avanzadas que promuevan la sostenibilidad y la eficiencia energética, ¿no? Temas como el agua, el reciclaje… Tenemos edificios verdes, tenemos edificios verdes en la ciudad, ¿sí? Y por ahí, cerca en la Cacho, lo estamos viendo, ¿no? Normalmente en la vivienda vertical hay elevadores y hay escaleras de servicio, pero por aquí cerca hay uno donde puedes observarlo porque todavía no están las paredes y ves que las escaleras de servicio tienen una inmensa entrada de luz solar. Eso significa que ese departamento no va a utilizar todo el tiempo la luz a través de la energía, sino que va a recibir luz solar y eso también viene en ahorro, ¿sí? Oye, Evalu, ¿y cómo le hacen…? Porque el tema de participación ciudadana y el tema con los vecinos… Ay, me encanta. No hay un reglamento en la ciudad… Bueno, no sé si hay un reglamento en la ciudad de convivencia del buen vecino y demás. Así es. Digo, yo vivo en una privada donde hay departamentos y edificios. ¿Ya cómo batallamos con los pagos del mantenimiento y correnteando a los vecinos para que cumplan con su obligación? Porque si queremos tener un área con un jardinero que nos esté cuidando y el servicio de basura, y sigue habiendo esos morosos, y eso es gente inconsciente que no quiere colaborar con la comunidad, que creen que entran a su casa y ya ahí se acabó todo. Claro, fíjate que para mí ese es el reto. Más allá del reto que implica el ponerse las pilas al mismo ritmo del desarrollo por parte del gobierno, creo que el reto es la conciencia ciudadana y ya no hablemos de vivienda vertical, sino ese es el reto para los que vienen llegando a la ciudad. Digo, no me dejarán mentir que quien viene de otro estado viene a Tijuana y dice vengo por un rato, vengo por unos meses, vengo a ver si funciona mi trabajo. Hace unos días recibí a un médico joven que me decía es que no quiero invertir, comprar un DEPA porque vengo por unos cuantos meses nada más, entonces voy a rentar en lo que veo si me va bien en Tijuana. Y le digo, te informo que te vas a quedar y eres bienvenido en Tijuana. Te recomiendo que de una vez compres tu departamento porque te vas a quedar, ¿verdad? Entonces, ese es el reto, que quien llegue a Tijuana se apropie de la ciudad. No estoy segura de cuántos meses, ayúdenme, cuántos meses lleva una, se toma la persona en sentir que la ciudad es suya. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que no tire basura, a que se apropie de la ciudad. Y ese es el gran reto, esa conciencia de querer lo que yo tengo, de querer mis calles, de querer dónde vivo, de cuidar el parque, de sembrar una plantita en el parque. O sea, eso para mí creo que es la tarea que todos debemos tener. Y los desarrollos verticales o los desarrollos en sí, en general, sí pasan por una etapa de familiarización del proyecto con los vecinos de la zona. Porque hay vecinos de todas las edades y de todas las formas de pensar. Entonces, tan sencillo como una reunión como la que tenemos aquí, y decirles, miren, viene para su ciudad, para su zona, en las próximas semanas, en los próximos meses, un proyecto que va a venir incluso a resolver mucho de la problemática vial. Y también viene a elevar la plusvalía de sus propiedades. Están las puertas abiertas para quien quiera conocer, integrarse. Y ha habido una respuesta muy positiva, muy positiva. Pero bueno, el reto sigue siendo ese, ¿no? El apropiarse de la ciudad, así es. Bueno, pues sin duda, ahora qué gran clase, ¿no? Qué gran clase, porque uno puede tener como una visión como, a lo mejor errónea, desinformada. Desinformada sobre el desarrollo vertical. Y ya vemos que hay toda una estrategia. Y otras estrategias que le complementan, como la gestión de la basura, de residuos sólidos urbanos, o también el tratamiento de aguas grises, ¿no? Que es justo estas aguas que se reutilizan, en este caso, para las áreas verdes. Pues muy interesante. No sé si quieras decir algunos comentarios de cierre, porque es importante, ¿no? Que la ciudadanía abrace esta estrategia de ciudad, ¿no? Porque me queda claro que es una estrategia promovida desde el gobierno, pero pues tomada desde la iniciativa privada, ¿no? Justo para hacer frente al rezago de la vivienda, ¿no? Y a la demanda de vivienda que tiene esta ciudad, por el crecimiento poblacional, ¿no? De las personas que ya estamos aquí, pero de las que llegan. No sé si quieras algún comentario de cierre, adelante. Claro que sí. Pues extender una invitación, ¿sí? Extender una invitación para que los tijuanenses, nacidos en cualquier otro estado, pero tijuanenses, abracemos esta nueva cara de la ciudad. Abracemos esos proyectos que, lejos de perjudicar, vienen a resolver mucho, ¿sí? Para mostrar una cara a la altura de esta frontera, a la altura de este país, ¿sí? Y podría estar el resto del país cayéndose, pero la frontera no. La frontera siempre es imparable, es avante. La invitación es a que se tomen el tiempo de acercarse a algún proyecto vertical para que constaten, ¿verdad? Esto que les acabo de compartir, revisen, vean y tomen una decisión, ¿verdad? Que finalmente va a venir a cambiar esa nueva forma de vivir. Hay diferentes niveles para que la gente también se pueda acercar y no se asusten de que a lo mejor es inaccesible. Sí, yo creo que la mejor decisión es tomar el primer paso y acudir, ¿sí? Y información es poder, ¿sí? Entonces, revisen ubicación, revisen empresa desarrolladora, revisen amenidades que se les ofrecen, el tamaño, ¿por qué no? ¿Sí? Servicios adicionales, todo eso. Revisen presupuesto, formas de pago, ¿sí? Hay formas de poder tener una propiedad con una persona, con dos, con tres, con cuatro, hasta cinco copropietarios, ¿sí? Ahora, hemos estado hablando de la vivienda vertical como una opción para vivir. No hemos hablado de la vivienda vertical como una forma de generar ingresos a través de las rentas. Quizás sea el tema de otra entrevista, pero eso también es algo altamente atractivo, ¿sí? Quien ya tiene una propiedad y dice, voy a invertir en otra propiedad en preventa y al cabo de los meses y de los años voy a tener un 30, un 40% más de plusvalía, voy a tener una ganancia, la voy a rentar y en el futuro va a quedar para mi hijo o para mi hija. Ah, pero mejor decido venderla, con esa ganancia voy a invertir en otra y esto también es un negocio muy atractivo para la ciudad. ¿El público mexico-americano o de Estados Unidos también está comprando aquí? Sí, también lo está haciendo y ese es también un tema muy interesante, ¿sí? Si hay mexicanos que hacen vida en Estados Unidos, pero que su medio corazón está en Tijuana, la mamá, los hermanos, la familia está en Tijuana y quiere seguir teniendo ese pedacito acá, pero ya hace vida en Estados Unidos, ¿sí? Sin ninguna dificultad puede adquirir una propiedad acá. Incluso el extranjero que disfruta de los fines de semana viniendo a un partido de fútbol o cruzando a Calvalle o simplemente que viene desde San Diego a Los Ángeles a comer rico a Tijuana, sin problema puede adquirir una propiedad. Un extranjero también puede adquirir una propiedad en otro país, obviamente bajo un esquema de apoyo que tiene con una institución bancaria. Nosotros como asesores inmobiliarios, en este caso su servidora, con gusto puedo compartir toda la información que van a requerir antes de comprar esa propiedad. Pero sí, viene a ser una muy buena opción. Estamos en muy buen momento ahorita, dadas las circunstancias en Estados Unidos también, de vivienda y de altos costos, el poder sin problema tener una propiedad en una muy buena zona y con muy buen nivel y comodidad acá. ¿Tus redes sociales de mí? Sí. Ay, Malú, es que no a mí me está haciendo así. Es mi segundo nombre. Perdón, Malú. Sí, me pueden encontrar como Malú Clemente Jordán en Facebook, de Landmark Tijuana, Malú Clemente Jordán, en Instagram también, Malú C. Jordán, y mi teléfono, ¿verdad? Es de 664-246-8773. Estoy a las órdenes para asesorarlos y sobre todo para acompañarlos en esta decisión que es muy importante y muy emocionante porque sí es una muy buena decisión el poder invertir en una propiedad. Siempre, siempre, ¿sí? Más allá de tenerlo en el banco, en una propiedad es donde puedes cuidar tu patrimonio, ¿verdad? Y hacerlo crecer. Muchas gracias. Ya ven, vende muy bien. Pues de ahí, Rosa, si quieras comentar lo del taller nada más para que ya nos estiramos. Sí, ya para cerrar, tuvimos el segundo taller de Reimaginando Tijuana y justo pues también fue un taller exitoso, ¿no? Con la colaboración de diferentes actores estratégicos. Fuimos alrededor de 200 personas, desde hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes, ¿no? Una muestra muy variada de la ciudad. En el taller pues se vivió, en este segundo taller lo que vivimos fue el proponer, ¿no? Acciones, soluciones. Soluciones. A retos, problemas, ¿no? Oportunidades que tiene la ciudad, diferentes temas. Entonces vamos a tener un podcast, ¿no? Especial para hablar del segundo taller, pero queríamos un poco adelantarles. Entonces, obviamente pueden seguir en nuestras redes sociales, en www.reimaginandotijuana.org o en las redes sociales de Tijuana Innovadora pueden ver lo que sucedió, aconteció en este segundo taller. Yo pues muy contento, muy zen, ahí coordinando las mesas. Coordinó muy bien, como siempre. Gracias, Jair. Gracias, Jair. Gracias, Jair. Muchas gracias, Jair. Gracias por esta plática tan rica. Y bueno, síganos en nuestras redes y por favor no dejen de seguir Reimaginando Tijuana y también denos sus ideas, ¿cómo quieren la ciudad del futuro? Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.